hola chicos bienvenidos a dangarompa en el último capítulo se hemos quedado después del juicio que resulta que monokuma descubrió a alter ego y lo que viene siendo la hizo bolita todo ese trabajo me ha dejado el apetito me ha abierto el apetito me tenía un buen bol de no me acuerdo qué cosa no hay nada como el ramen tras un duro trabajo y para que conste soy un defensor de la mujer soy un defensor a muerte de sí del chío es decir tonkotsu miso débiles en color aroma y volumen habla como cualquier cosa como si no hubiese importado que destruyó alter ego sé que es arriesgado pero tengo que hacerlo tengo miedo pero está bien soy una máquina tengo miedo no importa es algo raro cuando recuerdo todo lo que hago por vuestro bien me da una inyección de coraje seguro que pensáis de qué está hablando no es más que una idea pero es lo que siento no pasa nada hago todo esto por vosotros no le tengo miedo a nada la verdad que sigo sigo yo que por sakura más que por alter ego me acordé me acordé estas palabras de alter ego como si fluyeran las profundidades de mi mente y me llenaron algunas coles hirvientes hijo de puta y comienza a patear como como te atreves a nuestro amigo como te atreves a matarlo ala eres amigo de un portátil que triste no más triste que hacerse vivo una pelota hinchable la referencia wilson que te den jugué macoto se puso todo todo serio no era un portátil era él era alter ego nuestro amigo y tú lo has matado eres uno de esos bichos raros que cree que todo tiene alma cómo era eso a mí mismo de todos modos eso no importa no soportaba la idea de que se quedara más por aquí no desde que empezó a humear donde no debía así que lo sabías era obvio si tiene cámaras por todos lados o sea que no tenga cámaras en el baño no significa que no puede ver cómo vamos llevando como vamos yendo para allá relajado relaja los machos niña los huevos yo siempre lo he sabido todo lo de que fujizaki utiliza el portátil y que vosotros desincriptabais los datos lo supe en todo momento y así que lo sabía si te limitabas a vigilarnos esos datos eran como decirlo un regalo que os hice una recompensa que sólo podría conseguir si rompía su ese complicado cifrado así que nunca hubo ningún problema que vosotros indagarais en eso pero intenté conectarse a la red del colegio es demasiado lejos por lo tanto ha aplastado chico quiero ver si ya lo vimos o sea ya hasta me la soba ahora alter ego luchó por nosotros puso su vida en juego en vida vida su vida en juego por nuestro bien y al final murió por ello me siento algo mejor tras ese delicado es delicioso castigo la muerte 62 me dan vértigo me recuerdan las cosas que pueden que las cosas podrían ir peor no su muerte no fue un sinsentido las muertes de todos las fuertes nuestros amigos sólo nos hacen más fuertes un día de estos me aseguraré de de una vez por todas de que entiendas exactamente lo que quiero decir y negui súper cabreado negui súper aterrador si me pone bueno ya es hora de que me dé el piro pero antes haré esto será mejor que lea el resto el resto no también hable la nota suicidio a mí qué ahí te gustó la puñalada dame un segundo que giro el cuchillo mientras está dentro del cuerpo para decir que captó vuestra atención allá va cortesía de mi fabulosa voz asahina hay una última cosa que me gustaría compartir contigo los demás bueno se escucha guisar por su incidí es probable que esta información sea vital en nuestro intento de descubrir un misterio de esta academia información vital o no tras mi numerosos encuentros con la mente maestra mientras actuaba como su topo un hecho concreto se me hizo evidente la mente maestra le ha hecho algo nuestros cuerpos y ahora ya va ese no sé togami suponte dice eso explica por qué me duele el ano constantemente bueno en fin es muy probable que hola ha estado cerca casi me meto directo en campo de spoilers no como los que ven este vídeo que el 60 por ciento le gusta spoiler hijos de por lo tanto hasta aquí puedo leer hijo puta es justo en mitad de eso tío quiere ser que pasa después o se enfurece la falta de un final nada me la vas me la soba la descubrí yo solo pues eso mismo panolís es mi venganza por todo ese rollo del compañerismo lo menos que puedes hacer es dejarme su nota de suicidio que ilusa por qué qué mal qué triste acá es cuando monocuma de verdad si es un hijo de puta básicamente es que claro no te lo quiere leer y se la va a dar esa esquina para que no lo lea claro que sí venga va esta depresión pero esto qué es ahora qué pasa hay algo aquí al final de su nota de suicidio y si me lo permite tengo un último mensaje para la mente maestra ok justo dejo mensaje para él no he terminado contigo aunque muera recuerda mis palabras la venganza será mía oh dios que está vuelve como zombi o bicho lo que sea o fantasma por recuerdo de qué va todo eso es que no sabe perder no ha terminado con él venganza ahora decimos es cierto sobre él da igual no tiene sentido preocuparse por los muertos no tranquilo que la venganza se la voy a cumplir yo yo estoy más loco ahora es hora de que me las pire chicos dormí bien esta noche y puede que con se reconsidiera vuestra forma de ver la vida aquí de verdad no queréis graduaros está dispuestos a cortar vuestros lazos con el mundo exterior consultado con la almohada a la mierda me da tanto está todos normales salvos a quien acá estamos y esas fueron las palabras para no como antes de abandonar la corte olvídalo de qué está hablando gami su último mensaje dijo que podría ser la ayuda para resolver el misterio de la escuela aunque la mente maestra había algo que había hecho algo a nuestros cuerpos sí eso explica porque me ya entendimos toca a mí creo que quería y ya dijo algo parecido en su momento ahí dice momento yo no era judío y se miró a los pantalones creo que fue tras el juicio escolar de celeste qué le has hecho que les he hecho mi cuerpo y bueno como que hice morena respondeme que las he hecho a mi cuerpo interesante le he hecho algo a nuestros cuerpos pero la cuestión es el que qué diablo nos ha hecho ay mamá ya no soy virgen puede que quizás haya puesto bombas diminutas en nuestros estómagos estómago lo dudo un lugar donde puedes ponerlo sin que sin que pueda quitarlo fácilmente en el cerebro que si intentamos salir de la escuela activar algún tipo de sensor y cabum he visto cosas así en juegos y películas puede que no estemos en un barco pero estemos atrapados pero estamos atrapados ah solo pensé en eso el escarofil me recorre la columna ya basta no voy a prestar más no voy a pensar más cosas como esa de todas formas el juicio que las ha terminado y monocuma se ha ido tío qué hacemos tío pues subamos pues subamos de nuevo qué sino si eso nos piramos en este sitio vale pero yo hace que no se siente responsable no es cierto no eres más que un estúpido inútil deja de tenértelo tan creído los misterios creados por idiotas cabezas huecas como tú no merecen ser recordados créeme eso no es suficiente como para matarme pero de qué hablas tío si he sido kirina y los que nos han salvado el pellejo como siempre ya lo sabemos negui cállate lo siento mucho de verdad basta de disculpas no he caído tanto en desgracia como para querer la penitencia de un campesino perdón perdón he entendido yo yo no lo haré de nuevo asahina y se empieza a ir bajando la remera y dice yo no haré esas cosas de nuevo bueno ¿y eso? dime si lo he entendido bien acabo de pasar a la ruta de príncipe de a la ruta del príncipe por asahina ¿verdad? dame 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 no 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 se lo fue usted fueseando no puede ser que no esté mi romance con mi príncipe ¿de qué estás hablando? no se me ocurre ahí exacto está conmigo bich ¿quién se enamoraría de ese limón cuatro ojos? ¿sabes? ¿como? ¿limón cuatro ojos? no 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 te llamo tal cual te veo limón cuatro ojos madre yo ese es el chiste más horrible más malo que escucho hace tiempo parece que alguien está pidiendo gritos ¿qué le tira a la basura? ¿más cosas feas en serio? ¿pero tú tienes amigos? dame 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 ¡eso no es justo! yo también quiero discutir con mi príncipe quiero hacer una guerra de insultos una guerra sexual supongo que todavía nos queda un largo camino para llevarnos todos bien no es que me sorprenda y así tras el juicio claro de Agami volvimos una vez más a la Academia de Kibukamini pero esta historia aún no ha terminado varias horas después volvimos a nuestras habitaciones y cayó la noche tendría que ir a consolar a Zahina entrar a su cuarto y a mí le cucharita para consolarla ¡esa idea me gusta! si, si, juanajoto, lo que digas bla, 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 juanajoto, lo que digas cayó la noche y me quedé dormido un sueño muy, muy profundo pero aún así, el día se negaba a terminar una voz puedo oír una voz ahí se escucha verme bien tío tío ¡ah! ¡ah! ¡cure! levanta levanta no sé si me está hablando ¿hmm? mi conciencia todavía era una especie todavía era una especie de nivela espesa levanté los párpados con esfuerzo ¿qué? ¿eh? Kirigiri ¿esa sorpresa nocturna? está pisándome las piernas y se levanta aquí levanta, mi fiel perro bueno ¿kirigiri? sí, soy yo ¿kirigiri-san? de nuevo, sí bien, eres kirigiri ¿qué? ¿qué? ¿qué hace mierda? ¿en mi cuarto? ¿a esta hora? no sé si he tenido anoche mi cuerpo se erguió por sí solo y mi torso también ¡ah! ¿qué haces aquí? estoy aquí para despertarte ¿puedo preguntar cómo entraste? ¿te has aquí para despertarme? ¿y la cerradura? no la pusiste ha sido muy descuidado mierda, es cierto no estaba puesta ¿no lo dices en serio? de verdad no hace falta que te asustes de todo hombre y mira despertarse con alguien más allá de que sea que le ir despertarse con alguien ahí en tu cuarto mientras te ve a dormir eso no es sudor dice mucho ¿qué hora es? las 3 de la mañana obviamente ah, gracias me olvidé que he estado en una escuela militar ¿las 3 de la mañana? ¿por qué vendría a kirigiri despertarme a esta hora de la noche? para me agarrar la ropa y para despertarte bien perro ¿qué te trae aquí tan tarde? tengo un pequeño favor que pedirte no me convence tu cara un favor ¿qué necesitas? ¿recuerdas lo que dijo Ami al final de su noto de suicidio? no he terminado contigo aunque muera recuerda mis palabras la venganza será mía you will pay you will pay me gustaría averiguar qué quiso decir con eso ¿alguien qué quería decir? ¿cómo? tan pronto como solté esas palabras kirigiri sin clono hacia delante acercando sus labios a mi oído pensé que decían los míos esto esto esa cara de Makoto es buenísimo que no se te pare que no se te pare que no se te pare Makoto se taparon mierda la sala de procesado de datos en la cuarta planta nos vemos allí y le lame la vida a ese hoy estoy muy perturbador la verdad y todo esto se fue directamente hacia la puerta dejándome una erección dejándome las bolas de color azul sus palabras se repitieron una y otra vez en mi mente medio dormida sí me vi los primeros creo que dos capítulos de Danganronpa no sé si resumido o algo así se llama qué risa que me he pegado buenísimo lo de las bolas azules la sala de procesado de datos en la cuarta planta no suponía que estaba cerrada ahí tiene razón Makoto ¿por qué me encuentro una mierda todo simple y la de todos tiene es temática a la medida la puerta rota las todas tienen datos acondicionados a sus gustos deambulé por las instalaciones desiertas de la escuela hasta llegar a la cuarta planta que por obvias razones Monocuman nos habrá visto y cuando llegue a la sala procesado de datos Gregeri no está aquí qué raro dijo que nos encontraríamos aquí puede que ya esté dentro coloqué mi mano en el picaporte y tiré de la puerta y nada de nada lo intenté varias veces pero nada no hay forma de abrirla en ese caso ¿de qué está hablando ella? ¿por qué me dijo que viniera aquí? ¡sí! bueno, bueno, bueno ¿qué andas haciendo? ¿qué pasa Monocuman negro? acá soy sanámbulo tenéis prohibido romper las puertas cerradas ya lo sabéis ya entendí aquí te he prohibido romperlas no forzarlas yo solo ¿quiere decir que no lo has roto? bueno está bastante clarito no tienes que explicar esas cosas a nadie que tenga un buen par de ojos solo venía a advertirte la estaba sacudiendo muy fuerte ¿sabes? que trucha la puerta aún estás medio dormido o algo así nada no exactamente da igual son las 3 de la mañana yo también me estoy quedando frito ¿sabes? deja de deambular por ahí y mete el culo en la cama ¿hay algún problema? ¿qué es todo este jaleo? ¿qué, Giri? ¿tú también? vosotros dos a la cama estoy reventado después de ese juicio escolar entiendo vámonos, Nagi ¿eh? ¿ya me has oído? nos vamos de verdad no picho de que va a tomar Nagi seré la corriente no te preocupes vámonos vale, vale vamos fuz fuz tal y como me ordenó seguir que ir hacia los dormitorios y cuando llegamos adiós espera un segundo ¿a dónde? ¿a qué ha venido todo eso? me despertas a mitad de la noche me dice que vaya a una sala cerrada te presentas tarde y encima nos vamos como si no hubiera pasado nada ¿cuál es el objetivo el sentido de todo eso? todo esto debía haberlo dicho pero lo estoy pensando ah, nada como de costumbre estás de la supongo que habrá sido para ver si Monokuma nos observa bien detenidamente y por lo visto sí lo hace como de costumbre estás toda la respuesta que recibo ni que me sorprendiera buenas noches que descanses nos dimos las buenas noches y metí a dormir con la peor calentura de mi vida en todos los sentidos posibles y al separar nuestros caminos hola ahí Mokuro Ikizaba Omelette de fromage Mokuro Ikizaba Mokuro Ikizaba la decimosexta estudiante oculta en la academia hay una sí, dijeron que había el 16º pero está oculta en la academia pensé que no sé ya estaría muerta o que sería relativo pero solamente su historia no que está oculta no será la persona que me dio un saque en toda la cabeza ¿no? y dice la decimosexta no el decimosexto entonces es mujer ¿será la persona que me dio el palazo en la cabeza la chica a la que llama la desesperación definitiva me cago en todo me cago en todo Mokuro Ikizaba ten cuidado con Mokuro Ikizaba Mokuro Ikizaba entonces ya tengo un némesis bien capítulo 4 mil perdones fin no quedamos nadie somos tres tistes somos oh que bien estuvo eso ahí se fue uno de 7 pasó a 6 y se agregó otro de 6 pasó a 7 otra vez pero con un signo pregunta genial has obtenido bola alter puedes ah oh no que hijo de puta me dio la bola alter ego o sea me dio alter ego hecho bolita eh toma el logro gratos si me gusta tener que empezar a sobreescribir pero bueno me interesa empezar a hacerlo porque no no tengo más opciones no ikusaba mukuro mukuro ikusaba hola o me leí de otro más makoto que hice negra dimelo al oído llámame Marta golpearme y llámame a Marta mukuro ikusaba le decimos esta estudiante ya lo leímos me interesa me interesa me interesa parece ya descubrimos quien es la última estudiante Kirigiri me avisó de que tuviese cuidado con ella justo 3 días antes de ese evento 3 días antes de que nos enfrentásemos al siguiente asesinato a la mierda 3 días antes de que se cometiese ese horrible crimen murió alguien más ¿querías Donus? toma desesperación me gusta me gusta el título por cierto la protagonista de esta historia va a ser Kirigiri entonces porque por lo general muestran que los protagonistas de cada capítulo son los que aparecen en la en la portada por así decirlo a la mañana siguiente tras el juicio de Ogami nos reunimos en la cafetería ¿qué pasa moreno? empecemos nuestro reconocimiento post juicio escolar sin parábulos ni nada directos al grano sin vaselina al menos escupí me escupí un poco eso va contra la traición tío si queréis que trabajemos juntos te abstendrás de una chachara sin sentido me sorprende que llegues a vernos subido ahí en me sorprende que llegues a vernos subido ahí en tu torre de marfil es su forma de expresar sus sentimientos tío eso es lo que quiere decir por lo menos sea como sea si queréis derrotar a la mente maestra haréis lo que os digo ponganse a cuatro yo en el nombre de los Togami se exterminaré la rata que se esconde en esta academia y ahora extrae su orgullo inflado de endemasía por el barro no, estás muy callado hoy, Kawa silenciosa y olorosa como un shiitake tío la mujer shiitake lo olorosa me gustó no reacciona cada vez que habla perdemos el hilo así que le he dicho que no abra la boca sin mi permiso ¿qué? si no puede abrir la boca ¿cómo va a comer o beber? ese no es problema mío ah, no, literalmente no abrir la boca pensé que decía abrí la boca como cierra la boca como lo de callarte pero no, esto es simplemente no abras la boca y tú estás de acuerdo con eso, Kawa me sorprende que llegues a verle subido ahí en su torre de barfil al final hemos caído en la chayala sin sentido oi me han arrastrado ello pero eso acaba aquí a partir de ahora no permitiré que me arrastraséis vamos es hora de empezar el reconocimiento daos vida en vez de darle a la lengua está Kawa ¡Uuuh! ¡Esa frase me gusta! animados por un irritado otogami empezamos una vez más a explorar la academia hay que irte para arriba entonces bueno no hay mucho más eh mapa o si no o si no capaz Kirigiri me mandó al tercer piso del cuarto cerrado ese para distraer a Monokuma mientras Echa investigaba una cosa especial planta 3 planta 4 gimnasio gimnasio 2 ah no gimnasio tal vez nada piscina así bueno a partir de acá las escaleras sí un nuevo piso que explorar wow es precioso este lugar este me gusta le quito piso a la academia Kibukamine y parece que hay más así que esta vez nos han dado acceso a este piso comparado con los otros pisos este da una sensación algo distinta sí la verdad es que me gusta me da mala espina ¿en serio? a ver mierda sí la verdad es que ahora que me lo decís te da un poco cague mierda sí que da cague este lugar o sea te preguntaran ¿por qué? porque está todo oscuro acá está todo muy oscuro está como para que yo pueda ir viniendo por acá yo me cago en una sagina algo así y veo a alguien corriendo por allá o puedo ver a alguien escondido entre los bambús bueno también me ha costado súper pequeñito ¿y esto? bueno tengo un mapa no espera dos salones de clase un salón de karate un dojo un salón científico un área de botánica yo quiero el área de botánica instantáneo qué belleza qué belleza qué beazo bicho las plantas esas supondré que eso eso de ahí no es el cielo ¿verdad? no te pasa nada justo cuando creía que volviera a ver el cielo resulta que las paredes y el techo están pintados tío pero la hierba es real tío hay mucha hierba y es mía es mía y saco una navaja es mía amigo 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 que la hierba no se toca la hierba de los pibes el olor a la hierba fresca es sublime tío tan relajante dame un segundo esto va esto explica todo ya encontré hierba de la buen encima encima que se está rajando la nariz déjame que me quito el polvo blanco tío ¿no están pensando en algo algo ¿no están pensando en algo así? ¿no? ¿por qué no? ¿deberían? no conoces el verdadero horror del reino de las plantas ¿verdad tío? te hacen creer que estás ahí sin más pero en verdad simplemente nos están observando ya fumaste un par ¿no? un par de cajas tío entonces cuando las plantas decían que los humanos ya no somos dignos del planeta empezará la revolución floral tío es cierto tío lo leí en una revista sensacionalista ¿pida su planta esa? ¿qué demonios es eso? es peculiar y es agradable y es enorme como si fuese un horror de perspectiva o sea como si agarras una planta y traveses el de cerca ¿esto es real? ¡cuidado! ¿qué qué? es una de esas plantas que tienen esa dedicada florecilla el frogmonokuma le puso su nombre yo mismo wow me pregunto ¿a qué te inspiraste? si la tocas se forma inapropiada las cosas podrían ponerse emocionantes emocionantes en plan en plan boom boom ñam es un vlog y no pienso así pasando barbulla tú ya me entiendes vamos que me come vamos que será de todo menos bueno muy impresionante que sí una variedad especial y milagrosa mejorada por uno de mis chicos hasta la parecer perfecta era un ex estudiante que murió totalmente desesperado el estudiante botánico definitivo por cierto la flor no está solo por estética tiene muchos usos prácticos puede consumir basura plásticos y humanos así que es muy buena para el medio ambiente ay 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 ese dato de humanos no me convence completamente ecológica vamos en el futuro la gente hará cola para comprarlas aunque a mí me da igual o sea que se come de todo entendí tenemos un tacho basura viviente tras divagar como un vendedor como un vendedor volante Monocuma se marchó a toda prisa de todos modos a lo mejor se van a acercarme a esa cosa creo que buena toma tres a ver que damos para explorar ahora con el oquillo este dos cosas que veo por acá tres una es una pantalla que está muy bien posicionada me gusta aparte de parar los anuchos Monocuma nunca he visto que las pantallas se usen para algo más no puede ser más inútiles ni queriendo una casita esto es un gallinero a santo de que hay un gallinero aquí hay gallinas y hasta hay gallinas dentro son gallinas normales y corrientes ¿verdad? no comerán carne humana podrán bombas o tendrán sorpresas desagradables ¿verdad? imagino que no a ver puedo revisar a cada una si imagina que cada una es la que tenga cada una tenga tres monedas Monocuma una gallina y no pone bombas y no come carne humana una gallina ¿verdad? no son más que gallinas corrientes ¿no? una criatura viva real no me estaré volviendo loco ¿verdad? me podrá volver a mantener los pollos y acariciar para tener una mascota en este lugar y no cambia de forma ¿verdad? pues se tuvo bastante inútiles un poco ¿también te gustan los pájaros nae? no la verdad es que soy más de los mamíferos y los reptiles a ver si de verdad me encantan tío son todos adorables y hay cinco justos uuuh y otro de esos cinco también y ahora estoy viendo cada mensaje que me mandan ¿justos? mmm cinco tío cinco entre el cuatro y el seis de los números naturales enteros tío wow el cinco trae suerte y nos va a dar nos va a hacer falta tío algo se cuece de verdad de la buena es el número con poder tío tan inmenso como el zumo de limón las conversaciones con Hagakura son siempre tan unilaterales son tanto son tanto de él habla yo escucho hay una especie de panel acoplado a este poste un termostato quizás aspersores aspersores ese es el panel el control para los aspersores que hay en el techo de este jardín botánico este está programado para regar las plantas cada mañana a las 7.30 tengo que notar eso intenta no tocarlo mucho y el aspersor también aunque como está bloqueado con contraseña no se puede cambiar la programación entonces los aspersores de jardín siempre se activan a las 7.30 de la mañana que bien repites lo que acabo de decir para parecer un lorito lo obvio como decía si te hagas un paseo demasiado temprano por aquí acabarás empapado pero ya no eres un niño y los aspersores ya no te dicen nada verdad eres uno de esos fetichistas de ropa mojada la de aquí calle de monokuma nos revela mi secreto se lo voy a contar todo el mundo jejejeje te parece una risa como nookuma yo me pondría una tarde a tomar el té con él o un café o lo que sea te parece unas buenas risas vayamos donde vayamos siempre hay cámaras vigilándonos pero ¿cuántas cámaras hay? y lo último que queda es esta casa ¿no? esta casa y Hakure que ya hablé con él y con lo que eso pasó bastante de su culo parece un cobertizo no pasará no pasará nada si he hecho un vistazo va para dentro uuuhu yo veo potenciales armas acá hay un montón de trastos de este cuarto un corta césped macetas fertilizantes asadas ¿y eso que y eso que hay posada en la pared ¿es un pico? si no miras que tengo que revisar todo esto ah no es tanto chupa no perderme nada macetas de varios tamaños quizás debería decorar mi escritorio con algunas flores no es mala idea el cuarto negui es lo más soso que he visto es un corta césped pero es que hay alguien que se encargue de cortar el césped esta habilidad se les gracias gracias allá del infierno estés quemada puta bruja gracias por la habilidad de las moneditas crazy diamond ¿en serio? parece que hay algo grabado en el puñado del pico crazy diamond ese nombre me suena de haberlo oído antes es que es de la banda de la banda de 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 asada que tendrían que hagamos autosuficientes ya todo ¿no? ah no falta tierra o fertilizante esto fertilizante parece haber de varios tipos me parece bien pues nada muy lindo lugar me gustó o sea es uno de mis cuartos favoritos estaba con una mesita acá una mesita de té y tomarte a sentarte a tomar un café como en Okuma bueno ¿qué más hay? bueno hasta ahora me está encantando este lugar hay tres salones de clase ¿qué pasa? ¿qué pasa Lady? ¿no parece distinto a los otros pisos? me pregunto si es por algo en concreto solo espero que no sea nada malo no entiendo a qué van todos estos con que esperan con que parece que es muy distinto qué raro o sea dice carne fresca dice la puerta esta está cerrada es algo frustrante no poder entrar después de cruzar este pasillo tan largo en la placa de la pared pone aula de biología y en la puerta dice carne fresca aquí así que está cerrada me recuerda a esas pelis de terror de clase B estaba a punto de revisar si podía ver la puerta esa Dios un poco cague ¿no? o sea vas por ahí la puerta dice carne fresca te da vuelta y te está viniendo la chandera de turno o lo que sea púnsalo a la mierda ¿qué ha ocurrido aquí? una sensación clara de maldad una sensación clara de un puto genocidio en este lugar no era solo que no era solo que no era solo que flasheado con esto no era solo que lo que estaba vivo fuese algo terrible además estaba ese potente olor que impregna el aula estaba vivo que peste que peste no que peste no que puta locura lo flaco vieron cuando esos animes dan ese espadazo y son como 7 o 8 golpes pero lo mismo apuntó el cuarto ¿qué es ese olor? Nagi ¿qué es ese olor? no estás viendo el puto lugar ya debería hacerte una idea asumo has presenciado muchas muertes en este sitio entonces es sí jugo de tomate jode Nagi ¿verdad? ese es el olor de la muerte la sangre y cadáveres humanos para mi sombra no me sorprendía es más me estaba empezando a excitar como decía Togami había experimentado ese olor en unas cuantas veces allí dentro el olor de la muerte y desesperación aún así es abrumador tanta carne y sangre en un área tan pequeña es como un matadero es la mejor palabra que podría describir Togami eso tiene que ser cosa de Monokuma no, no no creo así que otra vez es culpa mía no, es que no pensaba yo no usaría Monokuma de esto te estaría muy agradecido si dejaste de echarme la culpa de todo es imposible que esto haya sido así sin que tú tengas nada que ver de hecho es totalmente al contrario al contrario si se un mierda entre ellos ¿no? si, os voy a dar una pista no he hecho absolutamente nada en esta habitación ni a nadie en ella ni siquiera le he limpiado le he dejado exactamente tal cual estaba salvo que quitaste los cadáveres supongo ¿qué? ahí tiene vuestra pista es algo útil que las pistas de los RPG es algo más útil que las pistas de los RPG retro extremos ¿verdad? si, como decía ver tanta sangre es algo perturbador ¿no? pero bueno todos los días muere gente en el mundo exterior pero por lo general mueren de casas naturales no mueren destruidas así así que tampoco paga tanto mantener la cabeza antes de seguir adelante ¿de qué está hablando? ¿que no ha limpiado y está exactamente tal y como estaba? ¿qué quieres decir? que nada que se hicieron mierda entre todos se hicieron se hicieron moco entre ellos se cagaron a corchazos y nada que lo dejó así como estaba pues tengo para revisar entonces un charcazo de sangre acá ¿qué es lo que lo pienso? esto flasha esto da un flachazo porque esto es sangre roja si todo el juego hemos estado viendo sangre rosa claro esto es todo claro si causa impresión obviamente porque no pega con nada con la estética que por ahora te ponen por ahora te vienen poniendo de que la sangre es rosa de que las muertes nada así rosa sobre todo y que los lugares son bastante más coloridos y te toca este lugar gris es como si fuese como si cambiase esto de juego como si imagina que no está Togami acá que está tapado es un juego totalmente distinto es un juego de terror esto hay charcos de sangre espacios en el aula es tan horroroso que no quiero mirar la sangre parece completamente seca supongo debería suponer entonces que la sangre seca será sangre roja y la sangre nueva o sea recién asesinada la persona será sangre rosa y por el color la misma diría que las manchas de sangre son bastante antiguas supongo que es para distinguirlo igual pega el flachazo todo esto es sangre de verdad no no el jugo de tomate te jode de verdad claro de no ser así no sería tan divertido muy interesante sin duda que me pregunto ¿puede haber pasado aquí? ¿qué me pregunto puede haber pasado aquí? parece estar disfrutando como siempre con Togami no hay manera Tomi que estás Tomi deja de sacudirte eso es que me gusta me gusta la masacre soy alguien rico soy extraño no puede ser no quiero creerlo vayamos donde vayamos siempre hay cámaras vigilándonos pero ¿cuántas cámaras hay? no sé pero acá hay tres aquí hay tres pichitas nuevas la batalla llega a tocar aparte de los anuncios bla 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 ah no no ¿te va a mirar algo que decir? eh Togami lo que me ocurre me acaba de decir me ha mirado parece que está asumiendo en sus pensamientos estará concentrándose en no solo no solo seguramente solo me está ignorando pues ya tenemos un aula pues que curioso que esta esté justo aislada yo no sé si las otras están en la mierda era una pelea esa de que cuando hay un aula A, B y C no, esta está bien ¿ven lo que le digo? o sea ¿ven la diferencia? las paredes con todo efecto así de rachas que de guepardos que en colorido los pupitres son marrones claro parecen barnizados el pupitre del profesor es dorado parecido algo así la pizarra pilla me si puedes y dice espérame voy a matarte algo así y tontería y otras y tontería y media desesperación que hijo puta todo eso y luego el otro son paredes grises de solo cemento los pupitres eran pupitres clásicos de fierro con metal no sé qué o sea te ha hecho para que te creas no un susto sino que ni incomodidad de ver la diferencia vayamos donde vayamos siempre hay cámaras y las sillas yo voy a revisarlo porque de vez en cuando algunas tienen monedas no ¿ves lo que te digo? algunas tienen monedas no hay una desconexión entre lo que dice el reloj y mi propia percepción del tiempo ¿querrá decir algo? ¿qué ocurre Fukawa? ahora Makoto se pone todo sombrio en plan bueno ahora que no puedes hablar no puedes gritar no es en serio ese intento venga último esfuerzo casi lo tienes no voy a hablar no parece que no no he oído nada detesto los hombros y no destensó los hombros y dejó caer los brazos de forma silenciosa pues no habla listo suerte en tu vida bien ya salimos de esto vamos a la esta es una pelea entre en un salón A, B y C y los del A y B ven estilo jirafa ahora bueno jirafa la pasa en la mancha la jirafa oh si no joder dice que asco que pasa en realidad que pasa en realidad de madrugada a la mierda en fin esto está bien esto está bien esto está bien nada más puedo revisar las planchas de metal de toda la vida si como siempre plancha de hierro que buena pronto pronto tenemos que hacer otro capitulito con la máquina mono mono déjenme en los comentarios a ver por cuánto voy arriesgando si hay alguna técnica algún método algo así algo que podría usar en plan hacer primero uno de tres luego uno de cinco y así mejorar las posibilidades o algo por el estilo esto es un tocho este es el que quería ver al final vamos para adentro wow yo quiero vestir eso que belleza Kirigiri esto no es un poco romántico pues no no lo es lo que Kirigiri me dijo ayer a que viene exactamente ahí le hace Makoto golpeme llámame Marta Mukuro y Shubara la decimos la ya le escuchamos tres veces hasta tengo que buscar tener miedo de Mukuro entendido Kirigiri no voy a decirte nada ¿por qué? no puedo contarte nada Kirigiri entrecerró los ojos y miró disimuladamente hacia la cámara de seguridad claro ¿comprendes? ¿quieres decir que es la información vital de la mente maestra no debe enterarse? o sea Kirigiri se supone que es esta información que Monokuma no debe saber que vos si lo sabes que no debes decir porque si no Monokuma se va a enterar es esa información que vos Kirigiri si sabes ah bueno que me alegro saberlo juego magoto pero es decir si no ha conseguido Kirigiri ¿cómo ha conseguido Kirigiri esa información? esta conversación acaba aquí y con eso como de costumbre Kirigiri se negó a darme más detalles y con motivo la verdad ah para que hay flecha puedo ver dianas al fondo hay que ver que vista de lince tengo toma a pesar de estar a cubierto hay que hacer eso y está no me acuerdo esto es muy japonés es cierto sí pero ¿por qué lo mencionas? gran parte de mi vida he vivido fuera de Japón y no estoy acostumbrado a estos paisajes es una representación de Japón algo distorsionada aún así y por acá hay ¿qué es esto? una bala de paja las pajas eso imagino que se usará para practicar para practicar el tío no se usará para que consiga fichitas casilleros solo me puedo fijar en este aquí hay taquillas de madera cada taquilla tiene su placa de su placa de madera con llave como las taquillas en los baños públicos una cámara bien otra pantalla y por último esto una armadura de samurái una armadura una decoración de estilo muy japonés esto que es mío bueno me hacía nada más kiriquito oye kiriquiri ni siquiera me dijera supongo que no le apetece hablar ahora mismo eso está muy estrecha hoy bueno parece que ya he visto todo lo que hay aquí pero como es habitual no le encuentro ningún sentido a todo esto supongo que volver a la cafetería a ver qué opina el resto creo que quiero ver cómo se enteran todos de lo de la lo de la sala de homicidios el matadero solo hay dos entrar a la cafetería a medida que los otros empezaban a llegar y en pocos minutos poing al parecer ya estamos todos puede ser tío pero siendo solo seis apenas tenemos para un equipo de voleibol ¿por qué estáis tan deprimidos? hay que pensar siempre en positivo wow ya estás bien aunque a otros de nosotros muera aún podemos montar un equipo de baloncesto no sé si eso es ser pesimista o optimista tío sea como sea ahora no hay tiempo para estar deprimidos tenemos que hacer lo mejor que podamos para aquellos que ya no están ¿ya habéis terminado de lameros las heridas? centrémonos en lo que hemos podido averiguar pues a ver empieza a tocar que me quiero rir un rato por cierto ¿todos habéis visto esa extrañable en el quinto piso? bueno llamarla extraña no le hace justicia la sala donde ojo por ojo ¿vieron que dice ahí la pizarra? ojo por un ojo algo así dice el olor de la carne y sangre humana que impregna la habitación oh sí las incontables marcas de siluetas humanas mucho más espantosa que otra sala que hayamos visto aquí ¿qué dices tío? además el olor es espantoso mucho peor que los escenarios de nuestros crímenes o incluso el olor de Fukawa acéptalo Fukawa menos mal que menos mal que no he ido a esa aula me estoy poniendo mal al solo oírte contarlo pero ¿qué pasó en esa aula tío? solo es una corazonada pero posiblemente mucha gente murió allí ¡wow! ¿qué te lo hizo pensar? ¿las marcas los cadáveres o la sangre o el hecho de que tu violencia de deducción se fue a la mierda? muchas personas murieron allí tío no sigas creo que me voy a vomitar quizás fue allí donde ocurrió el suceso más trágico más grotesco y más terrible en la historia de la humanidad ¿dónde crearon web? ¿qué? por fin alguien que me sigue de cerca sí es posible que la masacre que ocurrió en esa aula sea la tragedia que ocurrió hace un año bueno tanto como llamarla la historia de la humanidad trágicamente ha habido otras masacres y bastante más grandes que solo en una aula de gente ahora si lo llaman así por solamente el ego del hecho solamente por ego por el hecho de que murieron chicos super dotados es darle mucho ego al asunto me parece un poco exagerado llamarlo de la historia de la humanidad solamente porque se hayan masacrado entre ellos chicos es malo sí pero ha habido masacres mucho más sanguinarias que esto mucho mucho más sanguinarias no querrán saber de ellas la causa está en youtube seguramente hay tops de esos la causa es esa terrible escena fue la tragedia ocurrió hace un año o sea que se llame tragedia tragedia en la escuela Kibukamine te lo entiendo para que lo intentáis la tragedia es el asesinato en masa de los alumnos de la academia Kibukamine teniendo eso en mente podemos explicar por qué la academia Kibukamine se había forzado cerrar sus puertas tiene sentido tiene sentido pero joder tanta corredad tío no es solo es terriblemente es terriblemente super malvado es maldad sin duda maldad sin límite pero si esto es así ¿por qué ninguno de nosotros ha oído hablar de ello? si fue un hecho tan impactante puede que lo ocultasen al público vos te quedaste en el pasillo ¿qué me contás? he revisado todas las ventanas del quinto piso como Sakura solía ser ¿cómo no? tampoco podemos hemos tenido suerte todas están cubiertas con plancha de hierro entonces tampoco hay ninguna salida del quinto piso además me he dado cuenta de algo muy curioso sobre la estructura de la academia ¿qué has notado Sagina? ¿en serio has explorado el quinto piso Negi? ¡sí! ¿eh? ¿por qué lo dices? si lo hubieras hecho ¿te habías dado cuenta de que tenía de que tienen los otros pisos en el quinto no tiene? ¡ah! creo que sé que le está hablando este piso si no lo hubiese dicho en voz alta este piso no tiene escalera al siguiente estamos en el tope creo ¿no? creo que no habría visto ninguna escalera que llegue más alto ¿alguno que otro piso tiene otro no? ¿te refieres a escaleras? que yo recuerdo no había ninguna escalera ascendente en el quinto piso ¿verdad? ¿quiere decir que el quinto piso es el último? por fin lo hemos visto todo toda la academia ahora solo nos faltará sobre los misterios que esconde eso no es un moco de pavo tío no importa lo grande que sea el pavo entre todos podremos comérnoslo me está gustando esa esquina como se está poniendo si, esa esquina tiene razón creo seguro que todo irá bien mientras trabajemos juntos seremos capaces de superar lo que sea seguro que saldrámos de esta tenemos que lograrlo tengo curiosidad sobre lo que puede haber en el aula de biología es la única sala cerrada del quinto piso el aula de biología me pregunto ¿qué habrá dentro? a jugar por lo visto hasta ahora a una criatura rara tío seguro que es un jefe de tipo un tyrant toma toma buena que referencia al resident evil negrito de tipo tyrant pero esto no es un survival horror oh, que esa esquina también lo sabe perfecto va subiendo carimas con ella sea como sea no debemos devanarnos los sesos con eso ahora no deberíais más gastar vuestra materia gris ponderando preguntas sin respuesta y dada vuestras limitadas capacidades mentales es importante que consideréis bien como la usarlas no hace falta razón aunque las hayas expresado de esa forma no veo nada raro en como lo he expresado soy un ser perfecto hay un jardín botánico en el quinto piso tío tiene un porrón de cosas interesantes y con porrón me refiero a porros no tiene una flor monstruosa un gallinero y lo más interesante ese como el piso monokuma la llama la flor monokuma ah, la flor monokuma por lo que parece es peligroso hasta tocarla y la flor también por lo que deberíamos andarnos con cuidado es una flor como hombres tío no es como que sal no es como esas que salen por las tuberías que pasa con Hakure de repente se hizo el gamer definitivo como viene la mano seguro que las personas están ahí por esas razones tío parece que las personas están preparadas para activarse todos los días a la city media que no se te olvide tío no querrás pillar de un resfriado a ti no te pasa nada dicen que los sinetas no pueden resfriarse un momento Sakina vos nunca te has resfriado claro que no los sinetas no se mojan eres de otro mundo pero no lo digo como un cumplido me preocupas un poco ¿sabes cuántos 10 más 10? ¿qué es eso? venga ya ahora sí te has pasado solo porque solo porque me cateas tres veces no quiere decir que soy un tonto aunque para que te quedes tranquila te contestaré ¿cuál era la pregunta? da igual ya tengo la respuesta no creo que Hakure tiene más datos un gallinero el gallinero tiene hasta tres tiene hasta gallinas de verdad ¿no? exactamente cinco adoro los pollitos no hagas chistes de polla no hagas chistes de polla no hagas chistes de polla vamos a criarlos y a hacer pollo frito me gusta la idea les doy unas pedazos milanesas de pollo que se van a chupar los dedos entre otras cosas a la plancha también me valen ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? pues yo sé cocinar bien unas ricas pechugas a la plancha es gracioso porque hablo con esa esquina yo lo tengo comemos naras crudos ya sabéis por implementar cosas nuevas no gachiste no gachiste de cosas nuevas no gachiste de cosas nuevas naraste tú con la comida si quieres tío me deja muy a huevo a sagina mierda casi me olvido un poco cómo era el asunto ahí está reacción ahí aquí también resultó extraño ese pico cada cure pico hay un pico en el coberticio en el jardín con las palabras Crazy Diamond grabadas en la empuñadora ¿no recuerda a alguien? Crazy Diamond me suena a haber oído eso antes pero flaco si yo no toco el juego durante más de una semana y llevo ya varios capítulos y llevo medio año jugando este juego y usted que está en la calle no pasó ni un mes no me sorprende de hecho todos hemos visto esas palabras antes ¿sí? ¿dónde? ah, sí ya me acuerdo mundo Owada en la chaqueta de Owada es cierto ese creo que eran su grupo ¿no? tiene la palabra Crazy Diamond ¿verdad? tiene razón las tenía pero ¿por qué las iba ¿por qué iban a estar las mismas palabras en un pico en el jardín? ¿y esa Aguada se coló en el coberticio y las grabó él mismo? no lo dudo lo veo muy muy improbable no no nos es permitido la entrada al quinto piso hasta hoy no nos han permitido ¿y esa Aguada la trajo consigo Monocoma se las confiscó al llegar? sea como sea me da mal es que le veo raro que traiga un pico bueno sé como sea me da mala espina está claro que tiene que ver con Owada pero ¿cómo? de todos modos no es el pico lo que me llamó la atención de ese cobertizo era el estiércol no ¿no? me refería el cortacésped creo que con él podríamos pedir ayuda ¿cómo piensa pedir ayuda con un cortacésped? ¿soy duro de mollera? ¿haciendo círculos en las cosechas? ¿haciendo círculos en las cosechas? ay dios ¿por qué murió Sakura por este tipo? usamos cortacésped para círculos en las cosechas pero Flaco si vos mismo me dijiste que el techo está tapado y la llamaremos le llamamos ¿desde cuándo se ha vuelto Hakura así? no lo sé yo también lo estoy dudando ¿no será un bicho un alien de por medio? cuando nos conocimos era muy diferente ya ves tío mi carácter aún no estaba grabado en piedra en ese momento definitivamente me deprimes ¿vos? no me sorprende todo a mí parece Fukawa quiere decirnos algo ¿y a mí que me cuentas? por lo que me mantenga la boca cerrada tío ah me había olvidado tío ¿por cómo así la matas por descuido? Fukawa si quieres tienes permiso para apestar en la habitación con tu sal con tu halitosis será el mayor de los placeres para mí mi príncipe azul eso no es sudor y no no tienes que preocuparte mi aliento va mejorando ahora tengo gingivitis Kawa es dura de pelar porque tiene capas de grasa encima y capas de mugre déjame en paz además mi príncipe suyo y yo estamos hablando no te entrometas bueno ¿qué has averiguado? he encontrado algo interesante en un aula del quinto piso wow pedazo de cuchillo militar que tiene ahí ¿qué es esto? ¿un cuchillo? no un cuchillo un cuchillo para cortar manteca pero esto es un cuchillo militar básicamente es enorme Darmelo súbete el cierre oh perdón es como los que lleva Rambo ¿y esta es referencia a la cultura popular? un cuchillo de supervivencia eso cuchillo de supervivencia yo lo llamo a militar pero bueno me va matan gente igual pero porque iba a haber algo como esto en el aula y mirame aquí hay un cuchillo gigante y un aula donde están todos muertos saca conclusiones mami no me preguntes ¿qué pretendes hacer exactamente con ese cuchillo tío? nada yo solo le he cogido nada más era peligroso dejarlo así sin más pero debe ser más peligroso en las manos de una mañaca homicida como tú pero no tranquilo ella mata con tijeras no la mitad sin esto ella y yo nos parecemos nada nos parecemos nada no puedo se forzar mucho a la granta porque he hecho tantas voces raras ahora que me llame a arde vale centrémonos en lo importante ¿qué hacemos con esto? está claro que no puedo dejar que cagua se lo quede tío aparte de eso estoy en blanco yo tampoco quiero nada tan bárbaro que lo sepas esto va a ser un problema ¿por qué no se lo damos a Naegi? ¿eh? ¿a mí? ya te digo creo que ese cuchillo ya tiene te viene ni pintado Nae Naegi va a aparecer ahí de Naegi va a ser Nagisa ¿entendieron? bueno pues toma pues tema resuelto espera un momento mi opinión no cuenta es una muestra de cuánto confían en ti deja de quejar ticógeno pues la verdad es que por dos motivos está bien primero porque Naegi no tiene ni puta idea de manejar ningún arma que no sea su propia mano en su propia ñonga y la segunda es que confía en Naegi es más claro confianza a mí me suena más a un chivo expiatorio muy bien muy bien le daré el cuchillo a Naegi parece que los demás están todos de acuerdo de acuerdo no tengo mucha elección supongo que lo dejaré guardado en mi escritorio eso es todo lo que tenía que informar eh Fukawa es por mi aliento lo siento lo siento lo siento lo siento apestar lo siento por apestar lo siento por apestar bañate entonces ha sido un hallazgo decente buen trabajo ¿alguien escucha una canilla abierta? ¡oh dios mío Fukawa! ¿qué? ¿qué? mi pincel azul me ha halagado eso es genial esto es un sueño estoy soñando que sueño más maravilloso ay dios verá que hago así me parte el corazón tío y con esto parece que todo parece que todo el mundo ha informado sus hallazgos ¿y ahora qué tío? dado que ahora en adelante todos vais a ser mis subordinados quiero dejar una cosa clara y ahí con Kirigiri se lo cree el muy imbécil pero ¿dónde llega esa torre de marfil tuya? vas a atravesar el techo no puede servir bueno ¿qué quieres dejar claro? la verdad identidad de Kyoko de Kyoko Kirigiri Kurogami iba a decir Kyoko Kirigiri ¿qué? parece que Kirigiri lo sabe ¿qué identidad de Kirigiri? ella es Kirigiri ¿no? ¿y quién es Kyoko Kirigiri exactamente? ¡ay! ¡lo voy a dejar acá! ¡sí! ¡sí! me gusta el hype voy a dejarlo ahí y lo dejamos con esta pregunta lo dejamos por acá ¿y quién es Kyoko Kirigiri? ¡ay! sí, sí, sí vamos insulten vamos insulten vamos me gustan esos insultos son insultos de frustración eso es desesperación bueno en fin ¿y quién es Kyoko Kirigiri exactamente? y lo dejamos con esa pregunta chicos denle like si quieren que la parte salga bastante rapidito y nos vemos en el próximo video se cuidan bye ¡sí! 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 ¡sí!